qué tranza chavos yo soy belco y bienvenidos para hablar otra vez de este bonito mundo que es la fórmula 1 y este día quisiera hablar del equipo más popular de todo el paddock ferrari ese equipo que levanta pasiones ese equipo que es amado o odiado por los fans para ponerlo en contexto de otros deportes sería como el club américa en méxico como el boca juniors en argentina como los cowboys en la nfl o como el real madrid en el fútbol europeo y aunque mucho nos duela en la fórmula 1 en los otros deportes no serían lo mismo sin esos equipos al que todo mundo les quiere ganar pero antes de entrar al tema primero vayamos al intro y es que el pedigree de ferrari es de ser un equipo de carreras desde su nacimiento en su niñez enzo ferrari soñaba con ser un piloto de carreras por lo que en 1920 cumplió su sueño firmando por el equipo alfa romeo en donde consiguió 11 victorias la relación entre alfa romeo y enzo ferrari era muy buena por lo que en 1929 enzo ferrari decidió así fundar la escudería ferrari que básicamente era la división de carreras de la compañía alfa romeo alfa romeo entraba y salía de ciertas competencias por lo que eso molestaba a enzo ferrari y decidió abandonar el barco para 1939 en 1947 ferrari renació como el fénix ya como un constructor independiente dos años después sorprendieron a todo el mundo logrando la victoria en las 24 horas de le mans el año siguiente inició una de las relaciones más bonitas del deporte motor empezaba la fórmula 1 y ferrari era uno de los equipos que participaban en la primera temporada ese año perdieron el campeonato en manos de giuseppe farina que manejaba para el equipo alfa romeo no fue hasta el sino al siguiente año donde ferrari logró su primera y segunda victoria en el gran premio de italia y alemania de ese mismo año el siguiente año lograron su primer título a manos de alberto askari quien ganó seis de las ocho carreras disputadas ese año en esa década lograrían otros tres títulos ganando 30 de las 84 carreras disputadas a manos de alberto askari de juan manuel fangio y de mike hawthorne en los años 60 70 y 80 lograron ocho títulos de pilotos y cinco títulos de constructores donde tuvieron a pilotos de gran calibre como jody shecter alan frost nikki lauda clara gazzoni john surtees y gilis villeneuve y llegamos así a los años 90 donde la escudería vivía una de sus épocas más oscuras en su historia no conseguían ni uno de los títulos y era muy difícil para ellos ganar muchas carreras pilotos como alan frost como negan mansell como gerard berger o jan alessi y no conseguían el ansiado título y no fue hasta 1996 cuando el equipo del caballino rampante tomó una de las mejores decisiones que habían tomado en su historia contratarían a michael schumacher que había sido bicampeón en el equipo veneto los años anteriores ese año a pesar de que mojarían un poco no lograrían el ansiado título pero en 1997 las cosas empezaron a cambiar un poco michael contaba con un carro que era un poco mejor y peleaba el título de pilotos hasta la última carrera contra jacques villeneuve michael cuando llegó al equipo llegaba con una cultura diferente de trabajo más que pasión lo más importante para él era poner atención a los detalles y ser responsable en los tiempos y en las tareas asignadas los mecánicos y el equipo empezaron a ver esa diferencia en la cultura de trabajo por lo que empezaron a adaptar esas costumbres en el equipo y en toda la fábrica y ahí es cuando empezaron un poco a mejorar y llegamos a los años 2000 la época dorada del equipo de maranello desde el comienzo del 2000 hasta el final de 2004 ferrari logró 54 victorias en los cinco campeonatos 45 de esas victorias fueron para michael schumacher que consiguió cinco títulos consecutivos en el campeonato de pilotos y ayudó al equipo ferrari a conseguir cinco títulos consecutivos en el campeonato de constructores hagan cuenta que era como mercedes ahora en el presente pero con carros rojos y de hecho aquí quisiera hacer un paréntesis rápido en 1996 y 1997 ferrari no sólo tomó la grandiosa decisión de contratar a schumacher pero tomaron otra decisión que para mí fue más importante que la contratación de schumacher contrataron a no más que otro que ross brown y aquí quisiera desviarme un poco alrededor de dos minutos así que no se desesperen porque les quisiera explicar por qué este personaje es tan importante es un jefe de equipo e ingeniero que llegó a la fórmula 1 en 1989 para 1994 y 95 ayudaría a michael schumacher a conseguir sus títulos de pilotos y a benetton a conseguir el título de constructores también ayudó a estructurar el equipo de ferrari del 2000 a 2004 en los que consiguieron los títulos ya mencionados hagan de cuenta que era como el toto wolf de ahora pero en gordito bonachón y con lentes después de la época de ferrari en 2008 ross brown decidió irse a honda en 2009 honda decidió retirarse dejando a ross brown sin trabajo y sin básicamente nada que hacer después de muchas negociaciones ross brown decidió comprar el equipo él solo por lo que dos o tres meses antes del campeonato 2009 no tenían patrocinadores ni carro ni motor ni básicamente un equipo estructurado que pudiera llevar al equipo a competir y ahí pasó una de las historias más bonitas de todo este deporte en 2009 ross brown con su equipo brown gp ganaba el título de campeón de pilotos y campeón de constructores en la primera y única temporada en la que compitieron para el 2010 mercedes benz decidió comprar el equipo y contratar a ross brown como jefe del equipo al saber que las regulaciones iban a cambiar en el 2014 ross brown decidió enfocarse ese año para construir un carro que no tuviera competencia y con la ayuda de nikki lauda contrataron a louis hamilton y así empezó la época dorada de mercedes benz que vivimos en el presente pero por situaciones económicas o políticas para finales del 2013 ross brown y mercedes decidieron romper su contrato y así terminar su relación y el mercedes decidieron reemplazarlo con toto vuelo básicamente ross brown es el pilar y el arquitecto de las dos épocas más dominantes en la historia de la fórmula 1 la de ferrari del 2000 al 2004 y la de mercedes de 2014 hasta el presente ahora volviendo a ferrari en los siguientes dos años el equipo perdió el campeonato a manos de renault y de fernando alonso que llegaba a sorprender a todo el mundo pero en 2007 michael anunció su retiro y decidieron contratar a kimmy raikkonen ese año kimmy consiguió el título de pilotos pero no el de constructores fue hasta el siguiente año donde kimmy raikkonen y felipe masa consiguieron el último campeonato de constructores del equipo y de ahí grandes pilotos como fernando alonso o como sebastián betel han entrado al equipo pero no han conseguido ni uno de los dos títulos y ahora las esperanzas están puestas en dos jóvenes que se llaman charles leclerc y carlos sainz no hay duda que ferrari es de los equipos más amados y más odiados en todo el mundo no sólo compiten en la fórmula 1 pero compiten en todos los campeonatos turismo que pueden en le mans o en el mundial de resistencia y esa es una de las razones por las que el equipo es tan popular porque a donde quiera que llegan llegan con innovaciones y derrotando a toda la competencia como dijo una vez en su ferrari pregúntale a un niño que te dibuje un equipo de carreras y casi estoy seguro que lo va a pintar de rojo es un equipo que nació para correr en competencias es un equipo que quiere arrasar con toda la competencia y motiva la pasión en todos los aficionados del mundo forza ferrari yo soy belco y espero que les haya gustado este breve vídeo del equipo de los carros rojos no se olviden de seguirme en twitter como belco-f1 y nos vemos al rayo chao el equipo de los carros rojos no se olviden de seguirme en twitter como belco-f1 y nos vemos al